El tema de quizás lo que ahora mismo está siendo más internacional, que es el tema audiovisual. Desde el K-pop, que ha sido un boom mundial, hasta las series como El Juego del Calamar o películas. Parásitos es una película que ha ganado un Oscar, que es un éxito, pero ciudad sin ley. Hay muchas películas coreanas que están arrasando. El tema del K-pop. Seguramente hay mucha gente que está viendo esto y es fan de este tipo de grupos, de música, etc. La creación de estos grupos es casi de fábrica, muy artificial. ¿Cómo se hace exactamente? ¿Son castings? Es una mierda. Es una mierda. Así como los coreanos son sometidos a largas horas de trabajo o a largas horas de estudios. Te lo pongo así. Los niños van para la escuela de las 8 hasta las 5. Ejemplo, 8 a 5. Salen de la escuela, de la escuela van para Ha-won, que es otra escuela más. Y después de Ha-won pueden ir a unas clases particulares de inglés. Y los niños terminan su hernada de estudios, que yo los he visto. A las 1, 2 de la mañana, los he visto caminando en la calle y camino a sus casas. Por eso es que te digo que tienen el callito aquí en la mano de tanto escribir. Lo mismo pasa con los artistas. Ellos entran a unas academias donde los enseñan a bailar, a cantar. Si una empresa abre un casting, muchas de esas personas van para los castings. Si quedan en el casting, ahí empieza otra vez el entrenamiento de bailar, clases de baile, clases de oratoria, clases de idiomas. Porque no solamente es que coreano, los enseñan a hablar inglés, mandarín y japonés. Mandarín y inglés. Depende más que todo para dónde quieren enfocar el mercado, el público, el marketing. Entonces ya, si es algo como BTS, que es mundial, inglés. Pero hay grupitos de que lo hacen featuring con China. Entonces, bueno, este grupo coreano tiene que aprender a hablar mandarín para los conciertos. Ok, baile, actuación, oratoria e idiomas. Brody, esa gente puede estar desde la mañana, desde muy temprano en la mañana, hasta muy altas horas de la noche, practicando, ensayando, tratando de mantenerse en un estándar de belleza coreano, como te lo dije, le gustan, por lo menos con lo que son mujeres, muy flacas, con las piernas muy flacas, casi no comen y mantienen una dieta rígida para no pasarse un kilo de más de lo que debería pesar con respecto a su estatura y edad. Es muy difícil. Cuando tú ves los conciertos de una banda de K-pop y ves lo perfecto que hacen la coreografía, lo perfecto que hacen todos, que nadie se equivoca, detrás de eso hay demasiadas horas invertidas en entrenamiento, en educación, en repetir una y otra vez horas de hambre, horas de sueños, para que eso salga perfecto. O sea, es un sufrimiento. Por eso, por eso, es que muchos artistas se suicidan, porque después de todo ese proceso que han vivido desde pequeños, en ser un idol, y cometen el error de que se me olvidó el nombre de la sopa, y vienen todos los haters a caerle, viene la prensa también, porque la prensa en Corea es muy amarillista, a pesar de que te pueden tapar la cara y todo, para que no se vea la cara de alguien. Son muy amarillistas, atacan demasiado a las figuras públicas. Ese artista no aguanta tanto, no va al terapeuta, no va al psiquiatra, no sabe manejar muy bien esos tipos de sentimientos, y ocurren al suicidio. Pues bueno, una buena charla. Es triste, es triste, es triste que todo vaya casi que al suicidio, ¿no? Sí, que al final es una de las salidas, pero claro, es que estamos hablando del país con la tasa de suicidio con habitante más alto del mundo. Eso significa algo, ¿no? Eso no sale de la nada, no es algo gratuito, viene de algún lado. Por supuesto, hay cosas maravillosas en Corea del Sur, y la cultura es magnífica, la gastronomía es espectacular, lo audiovisual es brutal. Estos grupos que tú dices, es que son perfectos, es que son tan perfectos que asustan, porque es que son gente guapa, gente que canta, baila bien, actúan bien. Hablan varios idiomas. Hablan idiomas, son educados, pero claro, detrás de eso hay un ser humano, y el ser humano es imperfecto, ¿no? Es donde está quizás aquí la disonancia.